Hola queridos y queridas, bienvenidos a un vídeo más. ¿Vas a empezar una carrera científica o acabas de empezar una carrera científica y quieres saber cuánto inglés necesito saber? ¿Qué tan importante es realmente el inglés? ¿De verdad es tan trascendental? Y la verdad absoluta es que sí, es imprescindible en el mundo de la ciencia hablar inglés. Pensad que toda la información, todos los descubrimientos, los papers, las reviews, todo se publica en inglés. Por tanto, en la universidad necesitaréis este idioma para poder hacer trabajos, porque la información, como ya he dicho, va a estar en inglés. Para apuntes de clase, porque muchos profesores utilizan figuras o gráficas de contenido que está en inglés o libros en inglés. Para consultar bibliografía, porque muchos de los libros que recomiendan los profes solamente están en este idioma. También para poder estudiar con vídeos, porque obviamente, si es el idioma universal, es más probable que si buscas un término de, yo que sé, replicación del ADN, primero, es más probable que lo consigas en inglés. Y segundo, y lo más importante, es que seguramente va a ser de mejor calidad en inglés, porque habrá más contenido también. Y también, como no, lo necesitaréis para el mundo laboral. Hoy en día es prácticamente imposible que no te pidan inglés en un trabajo, sea de ciencia o no. Así que en este aspecto también será importante. Claro que hay excepciones. Que por cierto, si tenéis dudas sobre este tema de las salidas laborales y demás, podéis ver mi último vídeo en el que menciono más de 30 salidas laborales para una persona que ha estudiado bioquímica, en este caso, pero también cualquier persona de la rama de biociencias, que os lo dejo por aquí. Así que vamos a hablar un poquito más en detalle de cada uno de estos aspectos. ¿Qué pasa? Si bien es verdad que, evidentemente, necesitas inglés para todo lo que acabo de comentar, realmente lo más importante no es hablar inglés, sino entender inglés. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, durante la carrera he visto profesores que cuando han tenido que decir alguna cosa en inglés, se nota que a nivel oral quizás, bueno, va más o menos. Pero luego son personas que pueden entender perfectamente cualquier tecnicismo en inglés y que cuando consultan su bibliografía de papers que han publicado, el nivel de expresión escrita es altísimo y una gramática fantástica. Por tanto, lo que quiero decir es que quizás algunos de esos profesores, a la hora de hablar, quizás no se sienten tan cómodos, pero lo que es entender y escribir súper bien. ¿Por qué? Porque al final sí o sí de tanta práctica aprendes. ¿Es difícil aprender el léxico científico en inglés? Yo creo que no. O sea, al final te acostumbras a leer sobre ciencia y hay muchísimas palabras que se parecen porque provienen del latín, como por ejemplo bacteria, virus, genética, mitocondria... La traducción es casi que igual. También te vas acostumbrando al formato de redacción que tienen los papers, que al principio es muy difícil de entender. Hables inglés o no porque es bastante complejo, son como muy particulares. Es una forma de redacción muy poco coloquial, o sea, muy profesional, muy seria y por tanto al principio va a ser un poco caótico entenderlo, pero que luego te acostumbras sin problema. Y obviamente en estos papers van a haber muchos tecnicismos que si no los conoces tardarás un poco en aprenderlos, pero quizás no tiene tanto que ver con el inglés, sino con el campo en general. Así que en conclusión no, yo no creo que sea muy difícil aprender el léxico. Luego, hay palabras que si estás en una rama concreta, sí o sí te vas a acabar aprendiendo, porque se mencionan muchísimo, por ejemplo, puedes no saber inglés, pero sabes lo que son stem cells, sabes que son células madre, porque la vas a ver hasta la saciedad. Entonces, ¿qué nivel tengo que tener? Cabe destacar que yo creo que hay que saber inglés desde el día 1 de la carrera, es decir, desde el momento que empiezas la universidad, ya se vuelve un tema importante. Según el marco común europeo de referencia, el nivel mínimo para poder comunicarse satisfactoriamente en el ámbito tanto académico como laboral, es un B2.2, que esto equivaldría a un First de Cambridge. Por tanto, podríamos decir que este es el nivel ideal mínimo con el que entrar. También hay que decir que es un nivel que en teoría es el que adquieres cuando acabas el bachillerato, al menos aquí en España, por tanto, tampoco es que sea una cosa súper inalcanzable. Bueno, en teoría tendrías que salir con ese nivel, pero todos sabemos que no siempre es así. Mi nivel de inglés es A2. ¿Qué nivel se necesita? Si estás estudiando la carrera en un país angloparlante, a ver, al final la carrera no deja de ser en español, por tanto, tampoco es tan trascendental que tu nivel sea A2 al empezar. Sin embargo, sí que te recomendaría ponerte cuanto antes, porque si no, a medida vayan avanzando los cursos, vas a notar que te va costando más, que al final del vídeo hablaremos un poquito sobre cómo mejorarlo. Si no te preocupas por el inglés, a ver, sí que irás poco a poco al entendiendo cada vez más los textos de ámbito científico, porque yo creo que es que es inevitable, pero sí que te va a costar. Sobre todo porque yo noté cómo iban avanzando los cursos y cada vez se le daba más importancia al inglés. Esto, obviamente, en mi experiencia, en mi universidad, pero sí que veías cómo, por ejemplo, empezaban a darte puntos extras si presentabas en inglés. Una presentación oral de un tema en concreto. Luego ya pasaba a hacer algunas presentaciones en inglés obligatoriamente. Hasta que ya en corto de carrera, algunas asignaturas eran íntegramente en inglés. Por tanto, si no te vas adaptando al nivel, esto notarás que te va a ir costando un poco más. Eso sí, a nivel de máster yo creo que sí que es imprescindible ya el inglés, porque además ya dan por hecho que los alumnos ya tienen una base sólida del idioma. Hay una cosa para la que sí o sí vais a necesitar el inglés, que son los intercambios. Si te quieres ir a una universidad en el extranjero a hacer un semestre o un curso entero de tu carrera, lo más, más, más probable es que te pidan que tengas un nivel de inglés acreditado. Obviamente, si lo que vas a hacer es estudiar en inglés, sea el país que sea. Si es en Japón y vas a estudiar en japonés, pues no. Si es en México, pues tampoco. Por ejemplo, yo cuando me fui a Nueva York, de intercambio, la universidad ya directamente me pedía como requisito mínimo un 61 en la prueba TOEFL, que es un examen de inglés para extranjeros. Que dicho sea de paso que es una nota bastante baja, pero bueno, no sé, la pedían igualmente. Cuando te fuiste de intercambio, ¿había alguien que no supiera mucho inglés, pero aún así pudo pasar el intercambio? No conozco a nadie que se haya ido sin mucho inglés a hacer un intercambio. Porque también pensad que al final vas a estar estudiando en inglés. Las clases eran en inglés, los exámenes también. Entonces, yo creo que más o menos un mínimo sí que hay que tener. Sin embargo, sí que conozco gente que no era de intercambio, pero vamos, que se han ido, lo típico de OPER o lo que sea, al extranjero. Y sí que es verdad que aprendes inglés de una forma vertiginosa, porque al final no se puede comparar estar aquí en España o en un país hispanoparlante con tu idioma desde tu comodidad, haciendo unas cuantas horas de inglés a la semana, que no estar inmerso 24-7 en este país escuchando este idioma constantemente. Así que si eres una persona que no tiene demasiado inglés, pero le gustaría atreverse y hacer un intercambio, aprovechar la oportunidad, yo 100% te lo aconsejaría. Teniendo en cuenta que a lo mejor el principio te va a costar un poco más y que quizás es un poco frustrante, pero sin duda me parece la mejor idea para poder aprender inglés de una forma más rápida. Otra cosa positiva del inglés o en este caso cualquier otro idioma es que existe la posibilidad de que tu universidad te convalide este nivel acreditado de inglés por créditos académicos. Por ejemplo, aquí en España la universidad funciona con créditos STS. Pues en mi universidad, en la Autónoma de Barcelona, en el grado de Bioquímica, cuando estás en cuarto de carrera, tienes la posibilidad de convalidarte algún título de idioma, incluso de varios idiomas, por un máximo de 12 créditos. Por ejemplo, yo convalidé 12 creditazos por tener el C2 de Cambridge y haber estudiado en inglés en Estados Unidos. Que para que os hagáis una idea, 12 créditos es el equivalente a dos asignaturas enteras. Es decir, que yo, gracias a esto, he podido hacer dos asignaturas menos que tendría que haber hecho sí o sí para poderme graduar. O sea, que si no os había convencido antes, yo creo que con esto ya estáis convencidísimos. En el mundo laboral, bueno, los puestos para los que no se te pide inglés no sé, creo que no existen hoy en día desde mi punto de vista. Así que yo creo que sí, tendrás que defenderte bastante bien en inglés cuando salgas al mercado laboral. Porque no sé si ha quedado claro ya en este vídeo, pero el inglés, palabra que no sé cuántas veces habré dicho ya, es como el idioma universal, no solamente del mundo, pero sobre todo en la ciencia. Tan internacional que, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en un laboratorio de investigación y para que os hagáis una idea, más de la mitad de las personas que están en ese laboratorio no hablan español, son de fuera y por tanto, obviamente, el inglés es nuestro idioma del día a día, hablamos mucho más inglés que español. Las reuniones de grupo también son en inglés, todos en inglés. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Obviamente, además de lo típico de, bueno, apuntarse a una academia o buscar un profesor o profesora o lo que sea, yo llevo dando clases de inglés como siete años, más o menos, y os voy a decir lo mismo que le digo siempre a mis alumnos, aunque no sean de ciencia, y es intentar incluir el inglés en vuestros días de forma rutinaria, es más efectivo para acostumbrarte al inglés, tenerlo en tu día a día que no hacer una hora o dos sueltas a la semana. ¿Y cómo lo puedes hacer esto? Muy fácil, intenta ver series o películas que de por sí ya te gusten y algunos pensaréis, ah, pues es que yo ya lo veo en inglés, lo que le pongo subtítulos en español. Bueno, si eres muy, muy, muy principiante, te lo compro, pero yo os sugiero verlo en inglés con subtítulos en inglés y también, por ejemplo, prestarle más atención a la letra de las canciones, incluso leer libros en inglés. Y aunque parezca que esto no tiene nada que ver con la ciencia, el hecho de que, por ejemplo, digamos que te cuesta entender un texto en inglés o un artículo científico, seguramente no va a ser porque lo único que no entiendes son las palabras científicas, sino que también quizás te cuesta entender los conectores o algunas expresiones y aquí es donde te va a ayudar el tener el inglés en tu día a día y estar acostumbrado al idioma. Y otro consejo que os daría es ver vídeos sobre temas científicos y sobre todo si puede ser sobre algo que tú estés estudiando y esto va a venir muy bien porque no solamente es mucho más visual y por tanto vas a entenderlo mucho más fácil sino que también matas los pájaros de un tiro porque así te ayuda a estudiar. Que por si no lo sabéis a mí estudiar con vídeos me encanta, me parece que es súper útil y súper beneficioso como ya comenté en un vídeo sobre técnicas de estudio. Así que nada, en conclusión no te desanimes si eres una persona que tampoco tiene mucho nivel de inglés porque se puede hacer mucho aún, se puede trabajar en ello pero sí que no te despistes. Y también te digo tampoco tienes que tener aquí el nivelazo del mil, o sea con defenderse y entender bastante bien sobre todo a nivel de comprensión lectora. Tuvo un poco de problemas técnicos y aquí en esta parte se cortó pero había dicho que con tener eso ya es suficiente. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy espero que este vídeo te haya resultado muy útil y si no, pues nada, que te hayas entretenido un rato o pasado el rato. No olvides darle like y suscribirte si quieres más contenido de este tipo y como siempre cualquier tema que os interese que hable me lo podéis dejar en los comentarios o por mi Instagram o Twitter. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Bye. Si te quieres dir luego hay palabras que si estás en un ramo concreto luego hay palabras que si estás en un en nivel mínimo para poder comunicarse en nivel mínimo para poder comunicarse bueno, en teoría tendrías que salir con ese nivel pero no siempre se cumple porque no todos los bueno, en teoría tendrías que saber pero bueno, en teoría y por qué que si te requere 그런 sucio te lo lube y con lis